ah Hola hola muy buenas señores que te lo encontré y espero encontré y estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y es que ya no podía más estoy totalmente harto de que se esté cometiendo de que se esté perpetrando esta injusticia pura en contra de un género entero y en contra de toda la comunidad de jugadores lo que ha pasado es gravísimo lo que está pasando es gravísimo y por eso yo ya vengo a denunciarlo antes que nada lo primero de todo viva venezuela y todos los venezolanos y ojalá que pronto se solucionen las cosas viva venezuela que siempre me dais muchísimo cariño de verdad por lo agradezco muchísimo una vez dicho esto lo siguiente una entrevista canal que se puede ver en todo el territorio nacional de españa una entrevista a una chica que se ha elegido ella misma autoproclamado una especie de estandarte del este neopost feminismo que de verdad aquí en mi país lo que están haciendo es tan injusto están perpetrando tanto acto injusto en este país en concreto en todo el mundo pero en este país en concreto madre mía pero ha insultado a la comunidad de videojuegos terriblemente esta chica se llama blis y una chica llamada blis y que se supone que ultra jugadora de videojuegos y autoproclamada a la mayor feminista es la mayor mujer de todas tiene los ovarios más grandes de todos o lo que no sé qué hay que hacer para autoproclamarse ultra mega feminista no lo sé que hay hacen falta un diploma hace falta una serie de un currículum especial no sé tener un tarro los testículos de 30 cadáveres de hombres es que no sé muy bien pero esta chica en una entrevista no voy a poner el vídeo del canal de televisión lo he puesto en twitter no lo voy a poner aquí para esas que me censuren o me cierren el canal o a saber el que pero esto es lo que dice textualmente en esa entrevista esta chica llamada blis y aprovechándose de todo lo que está pasando con esta guerra de género en donde nosotros estamos totalmente indefensos nosotros sí ahora mismo en estos momentos legalmente estamos totalmente indefensos y un insulto a la comunidad de jugadores que se han creído textualmente se habla poco de la violencia de género que hay dentro de los videojuegos y pese a que hemos sido mejorando muchísimo todavía tenemos videojuegos donde la mecánica principal de ese videojuego es violar no entonces tenemos que ser conscientes de que está pasando ponerlo en el punto de mira e ir hacia mejor todavía tenemos videojuegos en donde la mecánica principal de ese videojuego es violar tú de qué vas blis y y de las tantas que hay como tú tú de qué vas también nos va a hacer cargar el muerto sobre nuestro hombro con eso pero que ya tú ha cometido ha ido más allá en el error ya no sólo han metido a ese pelele a esa especie de piñata en la que nos hemos convertido nosotros no 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 ya encima la piñata que ha equivocado de tiro toda la comunidad de jugadores metiendo también a ellas tú no representa todas las mujeres tú no representa tal y tú no representa la comunidad de videojuegos ni nada quién te han creído que eres tú de qué vas quién te has creído que eres dónde están esos videojuegos que yo los vea como el meme que yo lo vea que los quiero ver dónde están esos videojuegos cuyas principales no tienes mecánicas olas de violar no tienes vergüenza no tienes vergüenza no hay ni uno no hay ni uno y no me empieces a sacar no utiliza en la jugarreta de sacarme videojuegos flash online que no los conocen y la madre que los parió de hace más de 10 años que son las referencias que toman para decir una majadería y barbaridad así y poder salir en la tele y poder ganarse su subvención y poder hacerse ver como cabecillas de un lobby para ganar ellas la pasta que de eso va todo que al parecer todavía no hemos sido muy conscientes que es para ganar pasta que una serie de don nadie es y de don nadie as se erijan jefas de un lobby para cobrar que me diga dónde están esos videojuegos cuya mecánica principal es la de violar has insultado gravísimamente la industria de los videojuegos la comunidad de los videojuegos están diciendo que somos unos salvajes en la comunidad de videojuegos y también unas salvajas que todos somos una mierda y que todavía en la jungla de la comunidad de videojuegos todavía hay videojuegos tú lo que da a entender videojuegos populares y videojuegos importantes cuya mecánica principal es violar pero tú de qué vas pero tú de qué vas cuya mecánica principal o sea finalidad del juego es violar como sabes que la gente que te está viendo en la tele la mayoría no saben ni papa de videojuegos diciendo cualquier barbaridad te van a creer y claro el fin justifica los medios yo es que estoy aquí para defender una causa justa así que cualquier barbaridad que diga justifica los medios el fin Horrible ya no puedo más con lo que está sucediendo ya no puedo más pero ya encima cuando veo todo todo esta oleada asquerosa que está habiendo últimamente estoy viendo un anuncio en la televisión el otro día había un anuncio de un medicamento de un medicamento contra la gripe que decía si la gripe masculina te pone enferma dales tal tal de debo si la gripe masculina te pone enferma como diciendo que el tío que estaba catarrado estaba dando mucho por culo y se estaba quejando mucho a una bromita si tiene su gracia vamos a hacerlo al revés vamos a hacerlo al revés y a ver quién termina antes en la cárcel el guionista del anuncio el director del anuncio por supuesto ese medicamento se vaya nadie lo va a comprar prohibido que no se ponga a la venta si lo ponemos al revés esa es la injusticia que estamos viviendo hoy en día no es que es para concienciar bueno conciencia como quieras pero que al menos sea con verdades que me diga dónde están esos juegos de violaciones que me lo diga videojuegos principales hay algún videojuego de capcom de konami de sega de nintendo de sony de electronic cards que son muy malos de activision nadie 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 y si me pones de ejemplo videojuegos flash del año la polca de pc en formato flash es que ahí hay videojuegos perdidos de la mano de dios hasta incluso del holocausto hay videojuegos racistas hay videojuegos donde se torturan a niños hay videojuegos de todo hay cualquier clase de barbaridad hace 500 años en videojuegos de pc de flash perdidos de la mano de dios que eso no lo conocen y sus muertos claro que habrá alguno pero tú no te aproveches como para generalizar como diciendo que toda la industria está plagada de esa clase de videojuegos y que esos videojuegos son importantes y populares hay que ser sin porque que hay que ser muy sinvergüenza para decir eso encima en la televisión no pueda no tiene vergüenza porque sabe esta chica a la perfección en primer lugar que no tiene ni idea de lo que habla sabe que no tiene ni idea de lo que habla sabe que el mundo de los videojuegos no es así pero es el único discurso que le vale para salir en la tele para promocionarse ella misma no al lobby ni a lo que está defendiendo es para ella salir y eso está ocurriendo muchísimo en muchos muchísimos lobbies artificiales que se están creando hoy en día horrible y no se hace no te metas en esto es que detrás hay una causa justa porque hay que luchar que esta tía no lucha ni nada y acaba de mentir ha mentido descaradamente ha mentido cuando se miente con los videojuegos eso es sagrado y no ha insultado a todos y todas porque tu tía no representas a todas y tú desde luego no representa el mundo de los videojuegos y han mentido chabacanamente echándonos al muerto encima de que hay videojuegos con mecánica principal de violaciones pero pero ya lo siento porque como sólo lo que lo único que se me viene a la mente son insultos ya me callo pero es que es que es que es difícil aguantarse es que es difícil aguantarse ya con la tontería que estamos viviendo hoy en día es que es difícil aguantarse ahora mismo viz si se llama no viz y se hace llamar no 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 pero que a mí me cae muy bien porque que defiende a que va a defender ataca y ataca con putas mentiras con asquerosas y mierdosas mentiras pide perdón discúlpate ahora mismo acaba de insultar a todos, a todos nosotros entonces todos los que estamos en la industria de los videojuegos ¿qué? ¿que nos va? ¿no? estamos aquí porque hay muchos videojuegos cuya mecánica principal es la de violar claro hombre, claro y por eso te necesitamos a ti porque eres la Capitana América que va a terminar con todos nosotros que nos gustan los videojuegos esos videojuegos con mecánica principal que es de violar ¿no? por eso tú estás ahí, para iluminarnos para terminar con todos estos lagartos, hombres reptiles asquerosos y nauseabundos de la época de Cro-Mañón que nos da por ahí ¿no? es nuestro pasatiempo favorito en el mundo virtual violar pero me vuelven a salir otra vez los insultos ya está bien ya está bien ya está bien lo que estamos aguantando lo que estamos aguantando no me voy a meter yo en el tema del feminismo que es un tema ya para profundizar pero en esto en este tema en concreto decir esa barbaridad para tratar de justificar de defender cualquier cosa no me diga una barbaridad mentira porque es que te la pillo al vuelo porque conocemos lo que hay en los videojuegos y conocemos todos los videojuegos que hay y que es lo que sucede en Niuno en Niuno y las referencias que tienen son de videojuegos flash de hace más de 10 años que nadie los conoce no hombre no no hombre no no hombre no no por ahí no por ahí no en fin señores perdona que me ponga así pero es que estas cosas sí que es verdad que es que ya nos están haciendo tanto daño nos están haciendo a ver como que ya yo como si como si tuviésemos el pecado de Eva y Adán que simplemente yo por haber nacido como soy ya soy culpable pero que me estáis contando y ya tirándome muerto encima cargándome de cadáveres que yo no tengo ninguna responsabilidad en esto de los videojuegos también que precisamente lo utilizamos muchas veces además de para divertirnos para huir de la puta y cruda realidad que la estáis convirtiendo en mierda también ahora yo voy a tener que pedir perdón por jugar a videojuegos por inventarte de que hay videojuegos que van de eso pero bueno pero bueno ya está bien hombre de aprovecharse y de trepar con estos temas ya está bien de trepar don nadie sin talento alguno de trepar y de hacerse ver con esta clase de mentiras y de mierdas ya está bien en fin señores vosotros que lo pasáis muy bien con los videojuegos los videojuegos hoy en día coño está muy bien dentro de lo que cabe yo digo eso de los piperos de los niños ratas y tal pero bueno que la comunidad de videojuegos los videojuegos desde que yo soy pequeño siempre lo he visto como algo mágico como un rincón de magia es la verdadera magia de hoy en día ni fuego ni agua ni viento ni rayo ni tal la magia hasta de la alquina no son los videojuegos es magia y que siempre se enturbie se ensucien o que sea un instrumento de alguien muy mierda para lanzar un mensaje de mierda por ahí no viva venezuela mil millones de veces viva venezuela ojalá que vaya todo a mejor tengo muchísimos seguidores con un cariño que siempre me dan gente que no tiene apenas nada y que me dan a mí a mí donativo ellos a mí son gente maravillosa y que espero que se solucione todo y que os vaya a todo mucho mejor y ya está que esta noche también haría un directo de Resident Evil 2 Remake siguiendo con la partida que en nivel difícil es muy joío sí a mí ayer sí que me violó un zombie en fin voy a quitarle un poquito de tal pero es que vaya tela marinera vaya tela marinera y nada en instant gaming me lo he pillado yo Resident Evil 2 Remake muy baratito podéis pillar Playstation Plus Game Pass yo lo recomiendo de verdad además de porque me viene a mí bien para que no os voy a engañar si ya hay en el enlace pero es que está casi toda mitad de precio y los precios son increíbles y nada el merchandising camiseta tal de coladitos de mi canal y tal que os lo pasáis muy bien con los videojuegos sí que que hay que pasar de estos temas pero cuando salpican cuando ves en la televisión nacional que se da una entrevista así y te dan tantas ganas de vomitar y de botar que es que te dan ganas de gritar viendo eso y viendo la majadería que suelta tener unas ganas de gritar yo tenía unas ganas de gritar de gritar dan ganas de gritar de sublevarse que lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego what's up yeah ¡Ahhh!